Karol Sevilla y Emilio Osorio podrían separarse por esta razón. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. A pesar que Emilio Osorio y Karol Sevilla ya han confirmado que son más que amigos, tanto él como ella han querido mantener los detalles lejos del loco público. De hecho, fue a través de una entrevista con el programa de primera mano, donde Karol aceptaría y admitiría lo difícil que suele ser para ella dividir tanto su vida privada, como su vida personal la una de la otra. Pues a pesar que el romance entre Emilio y Karol va mejor que nunca, demostrados así el gran amor y complicidad que tienen ambos entre sí. La cantante acaba de revelar que será el próximo año que se irá a otro país, lo que hace preguntar a más de una persona qué podría pasar con su relación. Creo que es parte del show, una vez que te metes tienes que acostumbrarte a eso. Hay momentos en los que a veces me cuesta trabajo tener una vida privada con una vida pública, pero es saber poner la balanza en ese tipo de cosas. Sí creo en este momento haber estado en el ojo del huracán un poquito y estando a los medios un toque, pero es parte de, yo vivo mi vida y lo que trabajo lo comparto y lo que es mi vida privada sí me queda un poquito para mí. Además de todo esto, la actriz también habló de las diferentes reacciones que tendría el público, cuando confirmaría su relación con Emilio Osorio. Pero a pesar de tanto que hay que también pudieron recibir, los cantantes finalmente están más que felices y agradecidos con cada fanático suyo, que aceptaría este mismo noviazgo con gran complicidad. Cuando se publicó la relación fue un boom, muy cañón la verdad. Obviamente había comentarios buenos y malos, tenemos un fandom bastante fuerte, pero lo bueno es que nos entienden y nos aceptan bien, somos bastante felices. Sin embargo, parece ser que Emilio y Carol van a tener que mantener su relación un poco a distancia, por no decir que va a ser a distancia total. Ya que cuando fue coccionada acerca de sus planes para la navidad y también en el año nuevo con el actor, la cantante admitió que el próximo año se irá de México. No hemos planeado nada, supongo que sí. Tengo ganas de irme a Mérida a estar con su mamá y con él, pero bueno, esos son planes que vamos a hacer en un momento. También quiero pasar tiempo con mi familia porque el próximo año, yo creo que me voy a vivir a otro país por un proyecto. Entonces es poner la balanza en un poquito también, de lo que quiero hacer y pasar tiempo con mi gente. Explicaría Carol en Sevilla. Obviamente con esta misma aplicación, bastante fanáticos pondrían en duda qué pasará con su relación con Emilio Osorio. Pues si bien es cierto que su relación puede ser mantenida a distancia, el que esto mismo vaya a funcionar al 100% es algo que no está sumamente garantizado, pues a pesar que se aman con todo el corazón. Hay que ser sinceros, las relaciones a distancia suelen ser bastante complicadas, y en este caso no sabemos qué vaya a ser. En el mejor de los casos todo irá bien topopa, y se verán alguna que otra ocasión cuando tengan la oportunidad. Y finalmente cuando Carol termine este mismo proyecto, vuelva a estar aquí en México o tal vez Emilio, también se vaya al mismo país donde esté Carol. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este hermoso romance, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.